Con visión, con arrojo y con voluntad, cumpliremos nuestra misión histórica de cambiar el país del pasado por el país del futuro. Donde los ciudadanos se sientan protegidos, donde todos cuenten con un trabajo digno, donde el presupuesto familiar cubra las necesidades básicas, donde se garantice la seguridad nacional, donde la mayoría tenga casa propia, donde la impunidad y la corrupción dejen de ser obstáculos para nuestro desarrollo. Con visión, con arrojo, con voluntad, con compromiso histórico, lograremos un país donde el trabajo se vea, donde la honestidad se sienta, donde el cambio se viva. En estos tiempos de desafíos, comprendamos que la herencia de nuestros antecesores se fundamenta sobre el cual reposa nuestra grandeza. Como ciudadanos responsables, Nuestro deber es sostener la antorcha de la tradición y transmitirle instante intacta a las generaciones por venir. Que cada acto, cada sacrificio, sea un tributo a la rica historia que nos legaron aquellos que forjaron nuestra patria. Asumir la responsabilidad, preservar este legado, nos convertimos en artífices de un destino arraigado en las glorias de nuestro país. Que la llama eterna de nuestra herencia ilumine el camino hacia un mejor mañana. Que Dios bendiga a la República Dominicana.